Y si noces Miedo me hago valer Y hago solo lo que quiero No me contento y les hago ver Que ya no les tengo miedo Si me revuelvo y alzo la voz Y les digo lo que pienso No lo que esperan y lo que creen Y si digo lo que siento Y si noces Tarde o temprano vais a pagar Por todas vuestras mentiras Tarde o temprano vais a probar Nuestra propia medicina Y si noces Tarde o temprano vais a pagar 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 Tarde o temprano vais a pagar